¡Muchas gracias! Los pedimos por este día, el gobierno ha dicho que esta semana quedarán solucionados los reclamos de los campesinos del Seibo, así que esperamos. No les dejaron entrar al monumento, ellos decían, las piedras eran de ellos porque Montesino es nuestro. Ahí lo tienen ustedes y bueno, pues sigan aquí en Santo Domingo hasta que finalmente el caso de ellos sea solucionado. Con esto me voy, hasta mañana, gracias. Gracias.